¡Suscríbete al canal! Y para no repetir la historia y no tropezar de nuevo con la misma piedra, aquí nos llega La Retro Web o Nada. ¡Suscríbete al canal! Sabían que el Guasón, José Vicente, y el Pingüino, cuen, 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 diosado, quieren tomar el poder. Y eso parece ser que no ha cambiado mucho. ¿Ustedes qué dicen? ¡Santo golpe, Batman! Y si La Retro Web o Nada nos lleva al pasado, también tenemos una sección que nos pone la música, al estilo del presidente Herrera. Que cada vez que tenía un problema, pelaba por un refrán, como este. Si el cuatro pone la música y el arpa la desentona, el maraquero vacila y el cantador se equivoca. Es así como llega este espacio a nuestro programa La Web o Nada Musical. Los filósofos de la edad antigua sostenían que lo que se decía en tono de broma no podía ser tomado, sino como eso, como una broma. De hecho, era lo que ellos denominaban en latín como animus jocandi, que traducido al español significa en ánimo jocoso. Y es precisamente en ánimo jocoso que nos llega el editorial de La Web o Nada. Son las 10 y 45 de la noche del 8 de abril. Esto es el aeroporte internacional de Maiketía. Solo. ¿Ven? Esto es lo que hace un gobierno comunista dictatorial de un país. Aislar permanentemente de vuelos. Primero, esperando un vuelo con casi 10 horas de retraso. Segundo, el aeropuerto internacional de uno de los países más importantes de Latinoamérica, en este estado, a las 10 y 50 de la noche. Una vergüenza. Viralicen esto, muestran esta realidad, que todo suma para que el mundo siga enterándose lo que está viviendo el pueblo de Venezuela. Ahí lo tienen, la puerta de entrada o la puerta de salida de un país, como a ustedes mejor les parezca. Convertido en un auténtico pueblo fantasma o, lo que es peor, convertidos en zombies. ¡Gracias! 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 Y si usted cree que acabaron las huevonadas, pues quédese tranquilito, porque al regreso tenemos mucho más de las huevonadas que hace y dice el gobierno revolucionario aquí en EBTV Miami. ¡Ya venimos!